El trabajo que traigo acá es un trabajo que realicé junto a tres fábricas recuperadas, una fábrica de cadenas, una de vidrio y otra de pintura. La invención social es el modo de pensar cómo hacer juntos, cómo inventar un modo para vivir, cómo podemos tratar de crear por fuera del sistema dominante, inventar modos, inventar maneras de ver, de hacer, de reaccionar, juntos, juntas. Hace mucho tiempo trabajo con esta idea de la reocupación, que tiene que ver con pensar la memoria del trabajo, la reinvención del trabajo y la ocupación de los espacios de trabajo, la resignificación de esos espacios de trabajo y las capas que tienen estos espacios de trabajo. Y como el hilo, un hilo que podemos seguir en relación con el trabajo de construcción de sociedades. Nosotros hacemos todo el trabajo que hay que hacer, lo hacemos entre todos. La frase, todos hacemos de todo y todos ganamos lo mismo, para mí fue brillante, como lo saben hacer bien, lo hacen. Ahí me pongo en un lugar, no ingenuo, pero emotivo. La luz que atraviesa el polvo y que dibuja figuras en el polvo. Me emociona la máquina en funcionamiento, me emociona el suceder de la máquina. Me emociona el comienzo de algo que empieza a funcionar. Es como si el engranaje de la fábrica fuera como un engranaje de la posibilidad. No lo hice con una intención, pero cuando vi que me estaba sucediendo eso, dije, así es que sea.